Spiderman 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 Es importante los zapatos para grip Spiderman 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 La próxima vez voy a escalar con otras personas Spiderman Spiderman Que ruido Si Si Es que tu Que ruido Na otra vez Tu ruido Pien Pien no lo voy a hacer 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 ahora si, no se me va a hacer para arriba que? ah listo me lo voy a echar para abajo y te quiero y te quiero y te quiero Uy, que me cae... Uy, que me cae... Bájeme Uy Pasito Miren Va suavecito ¿Qué? Jajaja Bueno, ahora si, ahora si colpéme Bájeme Vamos, golpeame primero